¿Qué tipo de cambio queremos para México? ¿Un cambio de ideas antiguas, de ideas viejas que no han funcionado? ¿O un cambio como el que propone nuestra coalición, un cambio inteligente, un cambio con visión de futuro? No debemos, no podemos pretender planear el futuro con las variables del presente. Mucho menos con las variables del pasado. Es decir, no debemos planear el futuro asumiendo que el mundo va a seguir siendo exactamente como hoy lo conocemos. Pero hay cientos de ejemplos de lo que sucede cuando se planea el futuro asumiendo que la realidad no va a cambiar. Hay ejemplos en lo público, hay ejemplos en lo privado. ¿Se acuerdan de esta marca? ¿Alguien rentó una película en Blockbuster? Todos, ¿verdad? En el año 2000, esta empresa, Blockbuster, pudo haber comprado a una pequeñita empresa que en aquel entonces era un competidor menor con un margen muy pequeño de mercado. Esa empresa que estaba innovando tecnológicamente a la que Blockbuster pudo haber comprado por muy poco dinero es esta empresa, es Netflix. ¿Y qué pasó con Blockbuster? Es decir, los directivos de Blockbuster asumieron que la gente iba a seguir acudiendo a rentar películas, DVDs, para introducirlos en un aparato y devolverlos dos días después. Entonces, no debemos planear el futuro con las variables del presente. El error es pensar que los cambios van a ser siempre lineales y no exponenciales. Esta es la idea central que quiero transmitir. La tecnología no está avanzando de manera lineal, es decir, de manera lenta, sino que está avanzando de manera exponencial, de manera verdaderamente acelerada. Bueno, pues muchas tecnologías hoy están avanzando así, de manera exponencial. Ejemplo concreto, la cámara digital. Ahí está la primera cámara digital que salió en 1976. Ahí está una cámara digital del año 2018. La resolución de esa cámara del 76 era de 0.01 megapíxeles. La resolución de las cámaras de este año son de 20 megapíxeles, es decir, 2.000 veces mayor resolución. Esa cámara del 76 pesaba 2 kilos. La cámara de hoy pesa 13 gramos, 150 veces menos. La cámara del 76 valía el equivalente de hoy de 200.000 pesos. Es decir, comprar esa cámara sería el equivalente de hoy comprar un vehículo compacto, por ejemplo, un TIDA. Esa camarita de 2018 vale 200 pesos. Es decir, no solo avanza de manera exponencial la tecnología, sino que los precios también caen de manera exponencial. Otro ejemplo. Por cierto, alguien me decía, está muy bonita esa camarita del futuro. No, es que esa camarita no es la del futuro. Esa es la camarita del presente. Ahora imagínense la cámara de dentro de 5 o dentro de 10 años, porque sigue avanzando la tecnología de manera exponencial. Otro ejemplo. Transportar 5 megabytes. 5 megabytes, para ponerlo en perspectiva, son dos selfies tomadas con el iPhone. Dos selfies tomadas con nuestro celular pesan 5 megabytes. En el 56, transportar 5 megabytes requería un maquinón de ese tamaño, un avión. Y vean las cifras. Pesaba una tonelada, ahora pesa un gramo esa tarjetita, que es del tamaño de una uña. Esa maquinota podía almacenar 5 megabytes. La tarjetita del tamaño de la uña puede almacenar 200 gigabytes. El costo. El costo. Esa máquina costaba casi 2 y medio millones de pesos. Esta tarjetita vale 900 pesos. Y otra vez, esa tarjetita del tamaño de una uña no es una memoria del futuro. Es la memoria del presente y año con año eso sigue avanzando de manera exponencial. Los cambios exponenciales provocan disrupciones en el mercado. ¿Se acuerdan de esta marca, Kodak? Esa marca, Kodak, tuvo su récord de ventas, su mejor año en la historia, en el año 2000. Y solamente 13 años después, quebró Kodak. Ya había desaparecido Kodak. ¿Por qué? Porque se dio una disrupción en el mercado. Porque la tecnología avanzó de manera exponencial y surgió un nuevo producto con el que ahora tomamos fotos. ¿Con qué tomamos las fotografías ahora? Con el teléfono celular. Otro ejemplo, esa calle que ven ahí, es la calle más famosa de Nueva York. La Quinta Avenida. Esa foto está tomada en el año 1900. Si ven con detenimiento, van a encontrar que hay prácticamente puras carretas tiradas por caballos. Pero si observan con cuidado, sí hay un automóvil. Es decir, ya existían los automóviles. ¿Y por qué prácticamente nadie compraba automóviles? Por el precio. Porque eran carísimos. Hasta que Henry Ford desarrolla la serie T y se vuelve inclusive más barato tener un automóvil que una carreta de caballos. Vean, 13 años después, esa es exactamente la misma Quinta Avenida de Nueva York. Ahora hay prácticamente puros automóviles. Si se fijan, sigue habiendo una carreta. Nunca falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién. Y hay alguien, les voy a dar una pista, es candidato también a presidente de la República, que no entiende absolutamente nada de esto que estamos hablando. Le dicen, ya saben quién. Porque hay que estar absolutamente desconectado de esta realidad para proponer, como él lo está haciendo, construir seis nuevas refinerías en el país. Todos sabemos una refinería, son esas fábricas gigantescas que convierten el petróleo en gasolina. ¿Por qué es un absoluto disparate estar proponiendo construir seis refinerías? Primero, por el costo. Porque construir seis refinerías implicaría gastar algo así como 700 mil millones de pesos. Déjenme ponerlo en perspectiva. Aquí está el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza. 700 mil millones es el equivalente a todo el presupuesto de su estado durante los próximos 43 años. Eso es 700 mil millones. O pensemos en la UNAM, la universidad más grande por mucho de toda América Latina. Yo también soy de la UNAM. 700 mil millones es el presupuesto total de la UNAM durante 16 años. Primero, primer disparate por el precio, pero segundo y lo más importante, porque una de las disrupciones de los cambios que está a la vuelta de la esquina es justamente el de los vehículos eléctricos. Cuando comparamos los vehículos eléctricos con los vehículos de gasolina, encontramos que no hay duda que los vehículos eléctricos son mejores. Por donde se le vea, son mejores los vehículos eléctricos, primero por el mantenimiento. Si uno compra un vehículo eléctrico, la garantía es sin límite de kilometraje. ¿Por qué? Porque mientras que uno de combustión interna tiene 2.000 piecitas que se mueven, el vehículo eléctrico tiene nada más 18 partes móviles. Son mucho más económicos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que estarles poniendo gasolina. No solamente eso, sino que además aceleran mucho más rápido, son absolutamente silenciosos, son completamente amigables con el medio ambiente, no contaminan, no emiten partículas de CO2, son mejores. La pregunta entonces es, ¿y por qué no todo mundo compra hoy un vehículo eléctrico? Pues por el precio, porque son más caros. Pero eso, eso está cambiando a una velocidad impresionante. Vean esta gráfica. En 2014, hace tres años, comprar un vehículo eléctrico implicaba gastarse algo así como un millón y medio de pesos. Para 2017, el precio de los vehículos eléctricos ya había bajado a la mitad. Y para el 2024, en los pronósticos más conservadores, es muy probable que antes van a costar lo mismo o menos que los vehículos de gasolina. Por eso, todas las grandes marcas ya están reconvirtiendo sus plantas para producir vehículos eléctricos y ya no vehículos de gasolina. Bueno, para dimensionar el disparate de ya saben quién, no va a pasar porque no va a ser presidente de México. Pero lo que él está planteando, lo que él está planteando, es construir seis refinerías que en el mejor de los casos, se terminarían de construir justamente en el año 2024 cuando va a empezar el declive del consumo de gasolina no solamente en México, sino en todo el mundo. Nosotros lo que vamos a hacer es apostar por las energías renovables. Vamos a apostar por las energías limpias. Y quiero decirles... Acabamos de tener una reunión con directivos de Tesla. Esta empresa que además de fabricar autos eléctricos, baterías, está también en la industria de la captación. Y está documentado que México tiene un potencial enorme, no solamente por las horas de sol, sino sobre todo por los niveles de radiación y porque además tenemos como vecino en el norte justamente al mayor consumidor de energía en todo el mundo. Otra disrupción que va a ocurrir y que ya está ocurriendo es la de la robotización. Antes entrábamos a una planta y lo que veíamos eran muchísimas personas y unas cuantas máquinas. Ahora vemos todo lo contrario. Ahora vemos muchísimas máquinas y muy pocas personas. Esto ya está sucediendo. En el caso de Walmart, por ejemplo, ya no son personas las que levantan el inventario. Son esos drones. En el caso de Amazon, tienen ya 30.000 de estos robots que hacen el trabajo que antes hacía el que manejaba el montacargas y el que administraba el almacén. En el caso de DHL, estos brazos mecánicos hoy se encargan de hacer el trabajo que antes realizaban los empacadores. Hace tres semanas abrió la primera tienda en el mundo de Amazon Go. Si le quieren dar play a ese video, llega él con su celular, registra la tienda que entró, busca lo que está pretendiendo comprar, en este caso un sándwich, y se retira de la tienda. Ya no hay cajas registradoras, ya no hay cajeras. Cuando yo vi ese video dije, se me hace que eso es medio propaganda, pero les puedo decir que no es propaganda. Yo acabo de estar ahí y exactamente como lo vieron, así es. Llegué igualito con mi teléfono, entré a la tienda de Amazon Go, y me quedé también me compré un sándwich. Estaba bueno el sándwich. Y me retiré de la tienda. En automático se descuenta del saldo que uno tiene en el teléfono celular. Eso ya está sucediendo. Miren, para que nos demos una idea de la magnitud de estos cambios. En Estados Unidos hay tres y medio millones de personas cuyo trabajo es atender una caja registradora. Déjenme poner un último ejemplo. Los vehículos autónomos. Todos hemos visto estos videos de vehículos que traen en el techo un lidar, es decir, un radar, pero que funciona con un láser, que ya no requieren de un chofer. Prácticamente no ha habido accidentes en las pruebas. Los vehículos solitos aceleran, frenan, dan vuelta de manera absolutamente autónoma. Uber le acaba de hacer un pedido a Volvo de más de 20.000 de estos vehículos autónomos. Bueno, pues igual, así como había yo visto el video, dije, me voy a dar yo también una vuelta. Y fui a una empresa que se llama Otto. Esta empresa es de trailers, de tractocamiones. La acaba de comprar, por cierto, Uber, si le quieren dar play, compañeros, ahí va. Me subí al tractocamión de Otto y lo que les puedo decir es que es absolutamente real. O sea, el trailer avanza de manera completamente autónoma. En algunos tramos, en algunos tramos inclusive había muchísimo tráfico. El trailer solito frena, acelera, da vuelta. La tecnología es ya una realidad. Esto en los hechos ya está sucediendo. Ahora, amigas y amigos, frente a este mundo que está cambiando a esta velocidad, ¿cuál es el reto? Porque a nuestra generación, a todos los que estamos hoy reunidos en este auditorio nacional, nos va a tocar vivir la mayor cantidad de disrupciones y de cambios que jamás haya visto la historia de la humanidad porque nunca la tecnología había avanzado tan rápido como ahora está avanzando. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta realidad? Me parece que tenemos que hacer dos cosas. La primera cosa que tenemos que hacer es aprovechar, utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas. se puede utilizar la tecnología para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, para combatir la pobreza. Hay que utilizar las nuevas tecnologías y en esto como país, y duele decirlo, vamos tarde, nos estamos quedando atrás. Por ejemplo, en la India, una persona que quiere pedir un crédito o que se va a inscribir en un programa social, hoy estamos hablando de un país con un nivel de pobreza mucho mayor que el de México. Se identifica con el iris del ojo o con la huella digital. Y esto implica que ningún funcionario corrupto puede inventar beneficiarios para robarse el dinero. En el caso de Kenia, un país con un PIB general y per cápita muchísimo menor que el de México, hoy ya prácticamente todas las personas traen una sucursal bancaria en su teléfono. La gente usa el teléfono para comprar, para vender, para mandar dinero a sus familiares. Hay un video en YouTube, una señora que está vendiendo ropa usada, no hacen transacciones con dinero, le paga la otra persona con una transacción desde su celular y desde ahí en tiempo real envía a muchos kilómetros de distancia dinero a su familia. Prácticamente la cobertura en Kenia hoy ya es del 100%. la segunda cosa que tenemos que hacer es pasar de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Una economía de la manufactura es aquella en la que el elemento fundamental es la mano de obra de la gente. Tarde o temprano eso lo van a sustituir las máquinas. Una economía del conocimiento es aquella en donde el elemento fundamental son las ideas de las personas. Miren lo que ha sucedido con países que hicieron ese cambio, esa transformación, que pasaron de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Corea, Singapur, lograron crecimientos exponenciales en sus economías. Canadá. Y para eso no hay más que un camino, la educación. Tenemos que hacer de la educación la gran prioridad para nuestro país. Por un lado, tenemos un reto en materia de cobertura, educación superior. En Corea del Sur, nueve de cada diez jóvenes en edad de estudiar lo están haciendo. En México, menos de cuatro de cada diez. Tenemos que garantizar que ninguna niña, ningún niño, que ninguna joven, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos económicos. Eso lo tenemos que garantizar absolutamente a todos los jóvenes del país. Decía este señor que ven ahí en la pantalla, quizá una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad Albert Einstein, que la locura, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo no quiero ser presidente de México para seguir con más de lo mismo. Yo no aspiro a llegar a la presidencia para administrar la mediocridad. Yo quiero ser presidente de México para hacer realidad el cambio profundo que hoy necesita nuestro país. Frente a las ideas antiguas fracasadas de Morena, nosotros, todos los aquí reunidos, proponemos un cambio inteligente, un cambio con visión de futuro. Y precisamente con la mirada puesta en el futuro, con profundo patriotismo, juntos, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, decidimos formar la coalición electoral por México al frente. de Dios. ¡Gracias!